...para el santo patrón, San Francisco de Asís y vamonos con las mañanitas ¿Qué onda está la mañana en que vengo a saludarte? Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ...el día en que tú naciste nacieron todas las flores ...y la fila del bautismo cantaron los ruidos y señores ...ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ...levantarte de mañana mira que ya amaneció ... ¡Gracias! 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 ...y darte los buenos días acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro ...para venirte a cantar ...con la música del cielo ...con las minestras ...con las minestras ...este día voy a adornar ...hoy por ser día de tu santo ...te venimos a cantar ...pante los buenos días ... de tu santo ...mues por el señor ...señores ...señores ...sale ...salud Ortijosa, se está pidiendo Lenita también, con mucho gusto, ¿sale? Ahora con Teresita y de ahí le brindamos con Lenita también, sale poco a poco con presión o peticiones, y dice así ¡Teresita! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video